Así de rápido estamos de regreso ya con Enrique Corona, amigo que nos tienes en los deportes. Hola Silvana, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Bueno, tengo declaraciones de Reynaldo Rueda, técnico de Chile, ahora tras el partido en México el día de ayer, pero también vamos a conocer el Salón de la Fama del Fútbol Nacional de los Estados Unidos. Con esto comenzamos. Comenzamos entonces con el Salón de la Fama del Fútbol Nacional de los Estados Unidos que estará siendo inaugurado el sábado 20 de octubre en las inmediaciones del Estadio Toyota en Frisco, Texas. Esta nueva casa del fútbol estadounidense comenzó con su construcción en el 2015 y tiene cerca de 400 objetos de colección, además de actividades interactivas, amigos como experiencias de realidad virtual. Entre los objetos históricos más importantes dentro del mismo, bueno, destacan los trofeos de los campeonatos del mundo obtenidos por la Selección Femenina de Estados Unidos en 1991 y 1999. Fotografías, playeras, artículos de la Liga Americana de Soccer de 1920 y hasta el balón de fútbol más antiguo del mundo. Esa colección, amigos, es el archivo de fútbol más grande que existe en el mundo. Ahora pasamos al fútbol mundial, ya que la ausencia de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores estaría cerca de llegar a su fin. Pues de acuerdo, amigos, a información de medios brasileños, las negociaciones para el regreso de la Liga Mexicana al torneo continental de clubes está muy avanzada, por lo que bueno, para la edición del 2020, los cuadros mexicanos estarían de nuevo disputando esta competencia. Mientras que la MLS, amigos Gerardo Tata Martíro, vuelve a sonar con insistencia como futuro seleccionador del tri, por lo que bueno, Carlos Boca Negra, que es el secretario técnico del Atlanta United, expresó que el club rojinegro no puede controlar los rumores que se generan alrededor del técnico argentino, por lo que bueno, se toman las cosas con calma, asegurando que siguen manteniendo conversaciones con Martino y por ahora solamente piensan en hacer un buen papel en los play-offs. Ya para terminar, cerramos con las declaraciones de Reinaldo Rueda, entrenador de Chile, quien se marchó tranquilo de México con la victoria de 1 por 0. Creo que el equipo demostró su mística, su respeto por la camiseta, por la afición y hoy se brindaron con mucha integridad y creo que fue muy positivo, hubo pasajes muy interesantes, pasajes de buen fútbol, tanto en la fase defensiva como en la fase ofensiva y bueno, creo que eso motiva para seguir trabajando y saber que tenemos que mejorar. Bueno, 33 mil personas asistieron a este partido el día de ayer en La Corregidora, allá en Querétaro. Es todo de mi parte, Silvana, regreso contigo. Enrique, gracias por esa información. Hacemos una pausa, pero a regresar nuestra feria de salud y más.